En cada manzana hay una estrella Hola amigos, estamos en su programa En cada manzana hay una estrella y nos hemos trasladado al hogar del gran escritor y poeta Jorge Mora Forero de Garagoa, Colombia Jorge, ¿cómo estás? Hola Yoconda, muchísimas gracias por invitarme a tu programa Gracias Jorge, a ti también por acompañarnos Me enteré que tú hiciste una gran producción 100 poemas al amor Una oda a la mujer Exaltando lo que somos las mujeres Porque sé que somos las musas de tu inspiración Y también la parte humana Lo que es la sensibilidad, el sentir de nosotras Y de todos los seres humanos, hombres y mujeres Porque la verdad es que todos sentimos Es así de sencillo Jorge, explícanos, ¿cómo fue tu inspiración para ser bien desnuda? Bueno, a mí toda la vida me ha fascinado el cuerpo El cuerpo en su naturalidad Tal como salió de las manos del Creador Según la Biblia Y el Renacimiento lo exaltó más El cuerpo era hermoso, es hermoso Porque era la imagen del Creador Jorge, ¿cómo haces tú para escribir un poema? ¿Es de día, de noche? ¿O vas manejando y te llega la musa? ¿O ves el sol y te inspiras? ¿Cómo ocurre ese momento mágico? Sí, es como una inspiración Sí, puedo ir manejando Puedo estar en la cama Puedo estar caminando por ahí Viene la inspiración Indudablemente Así sea de una parte del pueblo Y después se va completando el pueblo ¿De qué parte específicamente de Colombia eres tú, Jorge? Yo soy de Garagó En el departamento de Boyacá En el centro del país Cerca de Bogotá Ok, es un pobito, ¿verdad? Es un pueblo constituyéndose en ciudad en este momento Allí mismo empezaste a componer ¿Eres un pobito hermoso? Allí mismo comencé a aprender a declamar Yo era apólito Y había una persona Don Luis Alejandro Calderón Que nos entrenaba para declamarle a la Virgen los poemas Y ahí comencé yo Y luego comencé a escribir Ya cuando entré al seminario Estando en el seminario yo escribía poemas de amor Fíjate que nuestras historias se parecen Yo empecé cantando en el colegio con las monjas Ellas descubren mi voz Y a raíz de allí siempre canté Y canto toda la vida Es mi profesión de ellos Pero era Me escogían y yo decía ¿Pero por qué sabes que me escogen a mí? Que yo era muy tremenda Y después al tiempo veo que tenía la voz Como para hacer una profesión de ella Y así ha sido siempre Esa es mi inspiración Claro Pero a ti te descubrieron la voz Y te promovieron A mí si en el seminario me hubiesen descubierto Esos poemas me habrían echado inmediatamente Te botan en su papel ¿Cómo? Te botan Ah, sí Sí Jorge, quisiera que nos recitaras Nos regalaras a tu público Mejor dicho Un poema Sí Puede ser el que da el nombre a la obra Tanto a ese álbum Bien Como al libro En el cual está basado Aunque no exclusivamente Porque después hay una producción posterior Se llama La piel desnuda Está Está muy bien ilustrado Por mi esposa Quiero escribir poemas con mis labios Sobre tu piel desnuda Y poner el aliento de mi vida En medio de tu cuerpo En tu cintura En tus senos ardientes En tu pelo En esos labios rojos de locura Quiero gritarle al universo entero Siendo testigo Dios Que tú eres única Que me enseñaste a amar entre tus brazos Que me enseñaste a amar como ninguna Y que quiero morirme como el viento Sobre tu piel desnuda Que fantástico Jorge Eres espectacular Verdaderamente Me ha emocionado Es realmente Impresionante Ver como tienes Tanta naturalidad En un poema Que envuelve todo Todo el sentir De lo que es El ser El amor La esencia Me hace feliz Tenerte en este programa Compartiendo Con tu público Con todas las personas Que te queremos Te admiramos Y te apreciamos Jorge Regálanos Joya divina Para todas las mujeres En tu maravillosa Voz Si por supuesto Joya divina Es una joyita Hecha para la mujer Un homenaje A la mujer No para el día de la mujer Que además es algo Bastante comercial La mujer no debería tener Un día Ni un mes Ni un año Ni un milenio La mujer debería tener Un tiempo eterno Como eterna Es su esencia Y con mucho gusto Para todo Para ti Y para todo tu público Joya divina Mujer Su nombre es poema Amor Coraje de vida Frente a ella No hay murallas Ni trincheras Que resistan No hay paraísos Que valgan Ni manzanas Prohibidas Es el carácter Que marca La sonrisa Que conquista Su meta Es romper Los mundos Y lograr Cosas distintas La historia La historia No tendría letras Sin esta joya divina Jorge Como hemos disfrutado De ti Maravilloso Sentir tu arte Tu esencia Tu presencia Divina Jorge Jorge Mora Forero Nació en Garagoa Colombia Es escritor Y tiene como hobby Hacer poesías Y cuentos Jorge Me encanta Tenerte en este programa Maravilloso Disfrutar De tu arte De tu don divino El de ser Una verdadera estrella Porque En cada manzana Hay una estrella Y esa Eres tú Gracias Yoconda Por haberme Invitado A tu programa Ojalá Que estas poesías Lleguen A todo tu público Así es Sería un placer Para mí Poder compartir Eso allá Como placer Ha sido Estar aquí Quiero aprovechar Este espacio Para darte las gracias Por esa asesoría Que me has prestado Muy buena asesoría Por cierto Para mis producciones Poético-musicales Este El bien desnuda Y el canto A Garagoa Muchas gracias Ha sido un placer Jorge Tenerte en este programa Compartiendo Con tu público Con lo que es Una orientación A la poesía Que muchos No sabemos A veces Pensamos que Podemos hacer algo Pero nadie nos dice Cómo Y tener esas Explicaciones Tan maravillosas Tuyas Que si se puede Se puede aprender Hay que nacer Pero podemos también Aprenderlo Entonces Gracias por estar Con nosotros Gracias por Compartir Con tu público De En cada manzana Hay una estrella Muchísimas gracias Que la divinidad Siga protegiendo Tu trabajo Tu salud Y tu voz Porque Eres una de las Cantantes Más maravillosas De América Latina Gracias En el mundo En tu ciudad En tu comunidad Hay una estrella Esa puede ser tú Te invitamos Te invitamos A sintonizar TBRadioMiami.com Porque En cada manzana Hay una estrella Esa Puede ser tú En cada manzana Hay una estrella Escondida 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 En la inmensa Oscuridad Si tú quieres Tú puedes Encontrarla Insiste Que el camino Te llevará Tú brillas Tú brillas En el cielo Cual estrella Por noches De inminente Amanecer Descubre Lo que eres Tú eres Como un astro celestial Te llevará Te llevará Te llevará Te llevará